Aquí no hay compadradas, no hay hermandades, no hay amigos. Aquí yo tengo la obligación como representante del Ministerio Público de ser firme. Firme en mis actos, firme en mi trabajo. Es más, siempre le he dicho, nadie es imprescindible en un cargo. Nadie. Aquí nosotros podemos... En ningún lado. En ningún sitio, en ningún lado, como bien lo dice. Aquí vamos a ser firmes. Aquí el doctor Chávez puede estar uno, dos, tres, cuatro meses, tres años, cumplirá con su gestión, pero durante el tiempo que esté, yo y mi equipo vamos a trabajar con firmeza y vamos a darle una respuesta a la sociedad, al pueblo peruano, que hoy día está preocupado, dolido con todo lo que ve, todo lo que escucha. Vamos a darle una respuesta. Ok, pero ayer el doctor Rivera, el abogado de IDLM, explicaba que a Fiscal Supremo, perdón, a Fiscal Supremo lo investiga Fiscal Supremo y que ese Fiscal Supremo tiene que ser ordenado por el Fiscal de la Nación. En este caso, usted tiene que ordenarla. Un Fiscal Supremo, oye, investiga a este juez supremo que es Inostrosa Pariachi. ¿Quién es el Fiscal Supremo al que usted le ha encargado? Bueno, no, no. Estamos todavía en la etapa del despacho. Por la prerrogativa que tiene Inostrosa, tenemos un área que está investigando y que, por su calidad, por el aforo que existe... Pero ese es un delincuente, señor. No, no. Usted le ha puesto precio a una niña violada. Ese trámite de ley y cuál va a ser remitido al Congreso de la República porque, por su constitución de aforado, va a remitirse para que se resuelva la situación jurídica de él. Bien, vamos a continuar con todo este tema de los audios y la entrevista, que todo va a ser pano, Pedro Chavarri, pero tenemos que ir a esta hora.